Chicos, estamos en el estreno exclusivo de la nueva canción de Víctor Sí, 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 sí ¡Corre, Víctor! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a reaccionar a los dos! ¡Vamos a verla! ¡Uh! ¡Es tu primera vez, eh! ¡Está chula o no, está chula o no! ¡Está chula o no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se huele un montón! Vale, a ver... ¿Quién es esa chica? ¿Eres tú? ¡Víctor! ¿Cómo que yo? ¡Calla, calla, chica! ¡Calla, calla, chica! ¡Está súper chula! ¡Mira, mira! ¡Qué chula la animación! ¡Pero vaca, fuera! ¡Eh, vaca! ¡Oye! ¡Vaca! ¡Eh, brócoli, no! ¡Mira, mira! ¡Mamadísimo! 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 ¡Dale mi valentía! ¡No! ¡Ha oscurecido, mamú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto eres! ¡Corre! ¡Víctor! ¡Hala! ¡Está súper chula, eh! ¿Te gusta? ¡Sí! Pues tú también sales! ¡Mira, mira, mira! ¡Si salgo! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Dónde salgo?! ¡Quiero verme! ¡Quiero verme! ¡Uh! ¡Para escapar! ¡Escóndete ya! ¡Qué chula! ¡Corre, Víctor! ¡Mira! ¡Ese eres tú! ¡Ah, no estoy seguro! ¡Sí, sí! ¡Asqueroso! ¡No me confundas! ¡Mira, mira! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Porque soy una chica! ¡Eh! ¡Mira esta chica! ¿Esa no es nuestra vecina? ¡Eh! ¡Cállate! ¡Ah! ¡No sabe nadie! ¡Corre, Víctor! ¡Sigue, sigue! ¡Para escapar! ¡Mira, zombi! ¡Mira, zombi! ¡Ah! ¡Ha salido la pantalla! ¡Ah! ¡Que las chicas no te quieren ver! ¡Ya no te acerques! ¡Corre, Víctor! ¡Ah! ¡Lo ha matado, chaval! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A ver! ¡Mira cómo persigo a zombis! ¡Eh! ¡Mira! ¡Tu nueva skin! ¡Que es ese! ¡Es mi hermano! ¿No era tu nueva skin? ¡Eh! ¡Joder! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Perdón, perdón! ¿Qué haces spoiler? ¡Es la vecina! ¿Por qué te lleva al laboratorio? ¡Es una vecina malvada! ¡No! ¡Es buena! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue para! ¡Enfrentalos ya! ¡Vamos! ¡Au! ¡Si los zombis te quieren comer! ¡Corre, invictor! ¡Corre! ¡Que te has dado una poción de ma... ¡De estar mamado! ¡Ah! ¡Que anda por ti! ¡Me estás matando! ¡Dame una poción! ¡Corre, invictor! ¡Corre! 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 ¡Corre, invictor! ¡Corre! ¡El hacker! ¡El hacker! ¡He ganado el pavo! ¡No! ¡Ya ha acabado! ¡Termino, termino! ¡Qué chula! ¡Y suscríbete! ¡Suscribiros a mi canal! ¡Haceniscortos! ¡Suscribiros al canal de Hacenix! ¡He roto la pantalla! Pues ya se acabó el estreno ¡Adiós!